Buenos días a todos, mi nombre es Roberto Rectore, yo soy de Italia y ante todo, perdona mi español. Mi empresa es una consultoría que desarrolla marcas en franquicias en Italia y al extranjero. Entonces, estamos aquí en Madrid porque nosotros pensamos que dos ferias son las más importantes en Europa, son París y Madrid, entonces somos aquí para hablar con todos los franquiciadores españoles que quieren desarrollar sus redes también en Italia. Nuestros servicios son a disposición de todos los franquiciadores españoles y si necesitan contactarnos, nuestro sitio web es franchisingway.it o franchisingway.com. Ve, esperamos, ve, esperamos a Italia para desarrollar todas las redes españolas en nuestro país. Hasta pronto, Italia.